Hoy en La Granja vamos a conocer un poco más la experiencia de un pequeño productor del distrito de Juan Manuel Frutos en el departamento de Caguazú, por ello llegamos hasta el tambo que está ubicado en la colonia San Isidro, que es una apuesta familiar que crece día a día desde hace varios años. Vamos a conocer un poco acerca de su experiencia en cuanto a manejo, también las razas que están teniendo y cómo le va en materia de comercialización. Acompáñanos. Hace más de 20 años una familia de pequeños productores del distrito de Juan Manuel Frutos, departamento de Caguazú, apostó a la producción lechera. Al principio, como muchos otros productores, producían para el consumo. Parte de esa producción la vendían o la usaba para elaborar queso. En este tambo inicialmente se trabajaba con un sistema rústico, pero la persistencia y la pasión por del trabajo en el campo ha permitido a estos pequeños productores superar algunos inconvenientes en cuanto a infraestructura y practicidad en el manejo de la leche. Y hoy buscan avanzar hacia la mecanización. En la actualidad, los desafíos se centran en brindar mejores condiciones a los animales para mejorar la producción y ser más competitivos, además de seguir adquiriendo mayores conocimientos conforme vayan surgiendo nuevas exigencias de producción y de calidad. Bueno, nosotros en el rubro de la producción lechera estamos hace más de 20 años. Desde un principio mis padres trabajaron para lo que es la producción lechera, pero orientado más hacia la pequeña industrialización, digamos, en la producción de queso primeramente. Últimamente con la habilitación de una empresa que compra leche cruda, nos orientamos más hacia la venta de leche cruda, asociándonos con socios de la comunidad acá de San Isidro. Y de esa manera tenemos un tanque enfriador en donde semanalmente vienen a llevar los de la empresa, ¿verdad? Y tal es así que ya estamos casi cinco años trabajando de esa forma, ¿verdad? Últimamente estamos vendiendo la leche cruda, pero a partir de ahí, de esos prácticamente cinco años de que empezamos a vender la leche cruda, empezamos también a tecnificar un poco más nuestra producción. Empezamos a utilizar las ordeñadoras, también empezamos a lo que es también mejorar un poco la genética, ¿verdad? Anteriormente nuestras vacas eran más las vacas criollas, ¿verdad? Y últimamente estamos tratando de mejorar eso, introducimos ya las primeras vacas de la raza Jersey y también la raza Holanda y empezamos también a hacer en esas mismas vacas genéticamente mejoradas ya para la producción lechera, también empezamos a hacer la inseminación. Todavía no estamos teniendo resultados, pero esperemos que de aquí a poco tiempo ya tengamos crías de raza mejorada para lo que es la producción lechera. En los principios teníamos cierta cantidad entre 10 a 12 animales, ¿verdad? Pero así como te decía, esas 10 a 12 vacas lecheras, ¿verdad? Generalmente eran vacas de producción baja, porque así como decía, eran vacas criollas que producían en menor volumen, ¿verdad? Pero ahora mismo estamos con la misma cantidad, pero con vacas con mayores volúmenes de producción, ¿verdad? Entre 10 a 12 animales en ordeña. Existe una diversidad de razas lecheras y la elección de las mismas es fundamental para obtener buenos resultados respondiendo a las necesidades de los productores. Hoy, en el tambo de la familia Mereles trabajan con las razas Jersey y Holanda, cada una con características específicas. Depende mucho de la raza, exactamente. En cuanto a lo que es la raza Jersey, nosotros podemos ver, ¿verdad? Un poco la rusticidad, ¿verdad? Se adapta más a lo que es nuestro ambiente acá, el ambiente un poco más caluroso, ¿verdad? De precipitaciones fuertes por temporadas y también al volumen de alimentos que consumen, ¿verdad? Que para muchos de los productores ese siempre es el mayor problema, ¿verdad? Entonces, también es una raza que se adapta bien a lo que es el sistema de producción de la finca pequeña, ¿verdad? Y lo que es raza Holanda, en nuestro caso tenemos unas pocas, ¿verdad? Pero son razas más exigentes. Notamos que tienen mayor volumen de producción, pero también exigen un mayor control en cuanto a su alimentación. También en la parte de la sanitación es mucho más exigente, así que hay que tener mucho cuidado también para no caer en ciertos desbalances en su nutrición y de esa manera que se perjudique el animal. Bueno, en cuanto a volumen de producción, la raza Holanda es la que está en primera, digamos. En nuestro caso, ¿verdad? Tenemos un ciclo de ordeñes de, prácticamente, un ordeñe al día. Entonces, de ese un ordeñe de la raza Holanda sacamos un promedio de 18 litros. Y de la raza Jersey podemos mencionar que sacamos un promedio de 15 a 13 litros. 3 a 15 litros por día, en un solo ordeñe. En cuanto a calidad en sí, es la misma. Bueno, en la presencia de grasa muchas veces se nota un poco más en la leche extraída de la raza Jersey. Un poco de un color más amarillento, tal vez por la presencia de grasa. Pero en cuanto a eso, o sea, en cuanto a calidad es similar. Nosotros, al comercializar, por ejemplo, emiten una factura, una nota de análisis en donde se muestra, ¿verdad? Cada parte, por ejemplo, la calidad de grasa, proteína, todo. Entonces, ahí se nota que el volumen no ofrece ninguna diferencia en cuanto a la calidad. O sea, que es prácticamente la misma. En cuanto a la nutrición animal, Mereles destacó la importancia de determinar el consumo de alimentos, la formulación de raciones para los animales lecheros, y también que siempre hay que tener en cuenta el uso eficiente de los recursos disponibles. En nuestro caso manejamos con la misma dieta, solamente que en la provisión del alimento balanceado para de forma a suplementar una parte de la dieta, ahí le damos de acuerdo al volumen producido. Por ejemplo, si una vaca produce 15 litros, le damos 3 kilos de balanceado al día. Y si es que produce más, entonces vamos, usamos la regla de tres simple, ¿verdad? Que para una vaca que produce 3 litros le damos 1 kilo. Así que vamos usando ese parámetro para dar. O sea, que por ejemplo, nuestra vaca que produce mayor volumen consume más balanceado. Pero el alimento pesado, digamos, de forraje, ahí está a discreción para cada raza. Como en algún momento, profesionales mencionaron, ¿verdad? Que los cuatro pilares de la producción están la genética, la alimentación, la reproducción y el manejo, ¿verdad? De entre esos cuatro pilares, la alimentación es una de las fundamentales. Porque si es que no se garantiza una alimentación correcta del animal, no hay posibilidad de que se pueda mejorar y que se pueda mantener ese volumen de producción constante. Acá en nuestro caso tratamos de hacerlo humanamente posible, ¿verdad? Con los recursos que disponemos, ¿verdad? Hasta el momento nosotros no tenemos, por ejemplo, maquinarias que nos respalden para producir volúmenes grandes de alimento voluminoso. Pero tratamos de compensar eso con un buen manejo. Tratamos de parcelar las pasturas de pisoteo para que de esa manera los animales tengan forraje fresco disponible, ¿verdad? Para poder pastorear. Y con ello, ¿verdad? Tratamos de llenar ese vacío con los alimentos concentrados. Ya sea balanceado y algunos alimentos ricos en proteínas como burlanda y otros, ¿verdad? Así también, un factor esencial es brindar las condiciones básicas en los predios, ya que esto influye significativamente en el estrés del animal y, por ende, impacta en su productividad. Primeramente, yo considero, por ejemplo, la ubicación del tambo, ¿verdad? El lugar donde van a trabajar diariamente el tambero junto con los animales, ¿verdad? Tiene que ser un lugar prácticamente con buen drenaje, ¿verdad? Para poder evitar ese problema del encharcamiento en los días lluviosos. Muchas veces nosotros mismos tenemos ese problema todavía por un pequeño, digamos, una pequeña falla en la planificación del tambo, ¿verdad? Pero yo veo que eso debería ser un primer punto, ¿verdad? Para empezar la instalación del tambo. Muchas veces, ¿verdad? Los tamberos de muchas partes, ¿verdad? Ubican su tambo muy cerca de la casa. Y eso también a la larga se convierte en un problema, ¿verdad? Del olor, muchas veces las aguas sucias por ahí llegan. Entonces, eso tampoco es conveniente. Entonces, ubicar en un lugar medianamente distante de la casa, un lugar alto donde se pueda drenar bien la parte, digamos, de los desechos de los animales que siempre va a haber. Y tratar de que las vacas no se muevan, digamos, no tengan esa necesidad de recorrer distancias largas. Porque eso también estresa al animal y el estrés provoca la disminución de la producción de los animales, ¿verdad? Y también con ello, ¿verdad? Ver que esos lugares dispongan de sombra. Porque si no dispone de sombra en los días calurosos de verano, también hay una alta posibilidad de que haya una menor producción. Por el estrés, el calor, la vaca necesita un lugar fresco para estar a gusto y esperar la hora del ordeña, ¿verdad? Sin mayor estrés. Más bien, yo consideraría la parte de las estaciones, ¿verdad? En el caso de las razas más especializadas, producen más en los días más fríos del año. Porque se adaptan mejor, por ejemplo, las razas Jersey y la Holanda producen más en los días, digamos, un poco más de días cortos. Sin embargo, las razas, o sea, las criollas, ¿verdad? Se adaptan más a los días calurosos. Así que hay una cierta relación también en cuanto a producción y, digamos, adaptación, ¿verdad? Las vacas más adaptadas en nuestro clima son las criollas, pero son las que menos producen. Así que las que son más especializadas son las que producen más, pero en los días más fríos. Pero tienen que tener también una importante fuente de alimento también para poder compensar ese factor climático favorable. Y también la alimentación tiene que ser bien suministrada. Música Música ¡Gracias! Y la búsqueda constante del crecimiento hacen que el trabajo cada día sea más desafiante. Actualmente la implementación de tecnología en la producción lechera juega un papel fundamental ya que ayuda a ser más eficientes en el trabajo y es a lo que se apunta, según Oscar Mereles. En cuanto al uso de tecnología, para mí, yo considero que esto de la implementación de la inseminación artificial es uno de los puntos. Y también el uso de los implementos ahora disponibles, como para el ordeñe, el enfriamiento de la leche para la venta. Esos son puntos que anteriormente no se tenían en cuenta o no se disponían. Por eso justamente nosotros en los últimos años decidimos cambiar la forma de comercialización. Anteriormente hacíamos con la venta de queso porque era lo que se podía, no se podía mantener por mucho tiempo la leche cruda para la venta, tampoco había mercado. Así que ahora con la disponibilidad de esas herramientas, digamos, se puede ya tecnificar un poco más, aplicar esa tecnología disponible ahora para la producción de leche, venta, todo eso. Asimismo expresó que la capacitación es una herramienta fundamental para el trabajo en el tambo, lo que aún no llega a todos los productores y los exponen a mayores riesgos. Y primeramente considero que sería importante la capacitación de los productores. Porque de ahí se parte todo, la capacitación, el hecho de entender el manejo de las razas lecheras ya es un punto importante. Muchas veces nosotros como productores no tenemos la posibilidad de capacitarnos, por lo menos mensualmente, en cuanto a técnicas, manejo, por ejemplo, en cuanto a manejo de los alimentos concentrados, en cuanto a manejo de alimentos voluminosos conservados, por ejemplo, el tema de silaje. Esas cosas, por ejemplo, son importantes de saber manejar, porque en épocas de frío generalmente el pequeño productor no dispone de volúmenes importantes de raciones para sus animales. Entonces faltaría un poco más esa capacitación, el hecho de entender que en ciertos momentos siempre se presentan más dificultades. Que se puede, en ciertas épocas del año se produce más fácil y en ciertas épocas del año no se puede por el clima, ¿verdad? Porque la pastura no crece, porque los animales mismos se estresan más. Entonces hay ciertas épocas del año que se tienen que aprovechar para poder, por ejemplo, conservar alimentos. Se tienen que conservar y esas técnicas muchas veces nosotros no aplicamos por desconocimiento o por falta de interés. A veces les dejamos pasar, por ejemplo, ahora mismo es el momento ideal para producir, por ejemplo, maíz. Y mucha gente no hace porque tiene disponible todavía la pastura de los potreros, ¿verdad? Y está ahí esperando nomás a que todo empeore otra vez. Falta una mayor capacitación, falta la formación de personales especializados en el área de producción lechera, en la parte de la producción y también con ello lograr que los productores se arraiguen más al campo. Porque sucede también que algunos se lanzan en cuanto a la producción lechera o cría de animales, ¿verdad? Pero al poco tiempo se dan cuenta de que no resulta, porque esto es un trabajo que no tiene un fruto inmediato. La parte de la instalación del tambo es costoso, la compra mismo de las ordeñadoras, de las enfriadoras es grande, o sea, es grande la inversión y se recupera en varios años. Entonces también es importante entender que si uno se lanza en la producción lechera, se tiene por lo menos que permanecer en la producción por lo menos cinco años para saber si es que le funciona o no. Y de ahí, ver qué tal más adelante, pero siempre ofrece una garantía, ¿verdad? Porque los animales siempre van a estar ahí y también es una forma de tener en cuenta que el capital no se pierde. Así que uno invierte ahí, pero el capital es seguro, ¿verdad? No hay forma de, por ejemplo, de perder del 100% a través de esa inversión. Actualmente el tambo se dedica 100% a las ventas de leche cruda. Ya ha ganado un importante mercado y esperan seguir expandiéndose. Y el mercado que tenemos es un mercado relativamente seguro, que es una empresa privada que está comprando hace varios años ya. Y relativamente el precio está bien, ¿verdad? De acuerdo a lo que maneja el mercado también ellos compran, ¿verdad? Pero así como todos, ¿verdad? Desearíamos que sea un poco más, pero hasta ahí se puede tal vez y nos adaptamos a ello. Fue algo no tan difícil ya que somos productores antiguos, ¿verdad? En cuanto a lo que es leche, pero en el momento de la conversación con la empresa no ofrecieron tantas dificultades. Ya nosotros inicialmente les presentamos la idea. Ellos ya tenían tamberos que trabajaban con ellos de la misma forma que nosotros trabajamos ahora. y prácticamente nos anexamos a ese mercado. Así que no fue tan difícil, pero también fue un logro importante. Seguir creciendo es el principal objetivo, dijo Mereles, quien se muestra optimista con los avances que fueron logrando en los últimos años. Como todos tratamos de crecer, tratamos de mejorar en cuanto a la genética, tratamos de producir un poco más de volumen en menor número de animales. Eso es a lo que apuntamos, por lo menos llegar a producir un promedio de 100 a 150 litros por día, que es un objetivo que tenemos a corto plazo. Y a largo plazo mayor volumen, ¿verdad? Pero por lo menos a eso queremos llegar de aquí a un año máximo, ya que también eso ayuda a que se pueda equilibrar un poco lo que es el costo y también el trabajo que uno realiza. Nosotros ahora mismo tratamos de hacer todo utilizando la mano de obra familiar, pero llegará a un punto en que necesitaremos más maniobra de afuera, entonces el volumen va a compensar eso. Y con ello también tratamos de aplicar un poco más lo que es la intensificación en su alimentación. Bueno, tratamos de ofrecerle más calidad en cuanto a su alimentación y con ello las crías que producen también que sean así, bien, con buen desarrollo, para que puedan ir eso con el tiempo renovando el ato. Yo creo que los pequeños productores estamos todavía un poco rezagados en cuanto a genética, pero los que están, los grandes productores están muy bien. Tal es así acá que las colonias cercanas, las colonias menonitas, tienen razas muy especializadas que están produciendo mínimamente 20 a 25 litros diarios, dos ordeñes en su mayoría, porque también exigen esos animales que se ordeñen por lo menos dos veces o tres veces, inclusive algunos hacen, pero yo creo que eso se puede mejorar con el tiempo. Es muy importante planificar el trabajo. El trabajo de tambo es un trabajo que requiere prácticamente, si no decimos del 100% del tiempo, por lo menos un 90% del tiempo, requiere de un constante acompañamiento de la parte, digamos, organizacional de la pequeña empresa. Fundamental en cuanto a lograr objetivos a largo plazo. Si nosotros no planificamos el trabajo, no vamos a llegar a ningún puerto. El trabajo de tambo exige una planificación a largo plazo, porque el pequeño productor o el que produce mayores volúmenes, necesita de esa planificación para poder, por ejemplo, solucionar problemas a futuro. Uno sabe bien, por ejemplo, que en invierno va a tener dificultad en cuanto a la alimentación. Uno sabe bien eso, porque la experiencia de eso te enseña. Uno sabe bien que al no tener un buen manejo, en cuanto a la sanitación va a tener problemas de enfermedades, va a tener problemas de disminución de la producción. Por ejemplo, si no se aplican las vacunas reproductivas, no vamos a tener una cría al año. Entonces es muy importante planificar bien los momentos de sanitación, la cantidad a ser suministrada de alimentos balanceados, los suplementos vitamínicos y minerales para cada animal. Todo eso se tiene que planificar. Y también con ello, el productor organiza su tiempo, porque uno tiene que tener una vida social también. Uno puede dedicarse al 100% al trabajo y no tener una vida social. Así que sí o sí, el productor tiene que planificar su trabajo de tambo. El último año que pasamos, el año 2020, para mí fue un privilegio estar en el campo, porque fue un tiempo difícil para la ciudadanía, por ejemplo, el tema del encierro generalizado que se tuvo por la pandemia. Y nosotros los que estuvimos en el campo, yo particularmente me sentí privilegiado por tener esa oportunidad de seguir trabajando mientras todos estaban parados. y de seguir estando, digamos, en lo que hacía, en el trabajo con los animales, en el campo, en las parcelas, trabajando en lo que me gusta, entonces me sentí privilegiado en cuanto a eso. Y yo considero que esto de la producción del campo tiene que ser observado, tiene que ser visto tanto por los que vivimos en el campo como una empresa, y que esa empresa sea una empresa que genere renta y que genere bienestar para el que lo trabaja. Generando estrategias y mejores condiciones para el desarrollo de los tambos de las diferentes localidades de nuestro país, generan buenas condiciones de vida del pequeño productor tambero, indica Oscar Mereles. Por ello, resulta necesario apuntalarlos en su tarea a pequeña escala que trabajan con escasos recursos y esperan mejorar sus condiciones de producción y manejo para generar así impactos más significativos. Estos pequeños productores hoy apuntan a aumentar la producción, también incorporar nuevos animales y también apostarán más a la capacitación debido a que esto les permitirá tener un mejor manejo. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en una próxima edición de En la Granja. ¡Gracias!